Dross bancó a Nimu tras la polémica por la filtración de su cara. Tú sigue adelante, sigue adelante Reina, sigue adelante. Nimu es una chica, ¿no? Sí, sigue adelante Chama, dale. Recientemente, el afamado youtuber que supera los 22 millones de suscriptores realiza un comentario respecto de la situación que generó revuelo a las redes sociales cuando la vtuber y bestreamer argentina realizará una transmisión IRL por la vía pública y en un momento dado mostrará su rostro sin querer. ¿Cómo vas vos? ¿Vos estás bien? ¿Con el brazo todo? ¿Te sentís bien? Bueno, tengo el dedo cansado. Bueno, dame. Sí, gracias, hombre. Como las 500... ¡Ah! ¡Se cambió la cámara! ¡Se cambió! ¡Me vieron la cara! ¡Me vieron la cara! ¡Me vieron la cara! ¡No! Si bien Dross confesó que no la conocía, lo cierto es que la situación le generó que le dedicara unas sentidas palabras que fueron destacadas por los espectadores dado el mensaje de trasfondo que dejaba, considerando que más allá de que el hecho no revestía mayor gravedad, la repercusión en las redes sociales derivó en fuertes críticas infundadas y hasta en usuarios que buscaron datos personales de la influencer para hacerlos público. Dross, ¿qué opinas de lo que sucedió con la vtuber Nimu? Contexto, que se reveló su rostro por... ¡Ay! Mira, no sé quién es, pero no sé, le mando todo el apoyo y un abrazo grande. Espero que la gente no se haya puesto imbécil. Yo estoy seguro de que sus fans y las personas que la quieren y aprecian su arte y lo que hace... la van a querer más todavía. Lamento la situación, es el precio de la fama, Nimu. Mira cómo te vengo a conocer y lo que te digo, es el precio de la fama, amiga. Tú sigue adelante, sigue adelante, reina, sigue adelante. Nimu es una chica, ¿no? Sí. Sigue adelante, chama, dale, dale. Vale, Nimu, cuando la vida te dé la espalda, sería muy vulgar decir que te la cojas, pero por lo menos dale una patada en el culo. Bien dada. En ese sentido, Nimu reaccionó al ver el video en cuestión y compartió un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter, en donde escribió lo siguiente. De las mejores cosas que me trajo todo este bardo. Gracias Dross, te quiero. Gracias Dross, te quiero.